En caso de que el Estado de Puebla registre cualquier tipo de siniestro, la entidad cuenta con especialistas en materia de protección civil, urgencias y atención, para que actúe en consecuencia, resaltó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano. Esto en memoria a los acaecidos hace 31 años durante el sismo que dejó numerosas muertes en la Ciudad de México en 1985. Este día en que se celebran los 31 años del sismo que sacudió en la madrugada a la Ciudad de México, donde muchas familias perdieron hijos, perdieron hermanos, perdieron esposos y que provocó una profunda reflexión, tanto de las autoridades gubernamentales como una profunda exigencia de la sociedad civil para ponernos al día de los mecanismos de protección civil, generó frente a la tragedia una respuesta institucional, contundente y muy sólida con la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Por eso este es un día para conmemorar, para recordar y sobre todo para tener presente que nada es más importante ante las emergencias naturales, los retos que nos impone la naturaleza como el muy reciente que estamos todavía en proceso de reconstrucción aquí en el Estado de Puebla, nada es más importante que la presencia oportuna. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.